Sion 20, ejercicio número 9 Tiz'a Ta ammal al amcila tal aatia Ta ammal Ta ammal Ta ammal Al amcila Analiza los ejemplos siguientes Analiza los ejemplos siguientes Entonces, ejda huma Es el femenino de la clase que vimos anteriormente La clase anterior que era Ahadu huma Ahadu huma es el masculino Masculino Y ejda huma es el femenino Entonces, utilizamos el numeral Ahadu huma, ahadu Y abajo, ejda Para el femenino Masculino, ahad Femenino, ejda Y se coloca el mismo posesivo Que nos va a indicar Para el dual Entonces, sería Ahadu huma Sería uno de los dos Y si decimos Ejda huma Una de las dos Entonces, este ejercicio de hoy Es de Ejda huma Que es para decir Una de las dos Se utiliza para el femenino Entonces, el masculino sería El masculino sería Ahadu huma Y el femenino sería Ejda huma Uno de los dos Una de las dos Y vimos también En el ejercicio anterior Wal-ahar Ahar Y es Y el otro El guau es Y Y al-ahar El otro Al-ahar Para el femenino sería Wal-i Al-uhra Uhra Con alef abierta al final Wal-uhra Y la otra Entonces, la palabra Ejda Se escribe entonces Ej Ejda Con alef abierta Pero al unirse con el posesivo Se cambia a alef Cerrada Que es el alef Y se coloca El posesivo Juma Que es Los dos Ejda huma Una de las dos Ejda huma Wal-uhra Ejda huma Una de las dos Y la otra Vamos a ver ejemplos De esta expresión Ahora Número uno Wahed Li Que es el posesivo Li Más el ya Del posesivo De primera persona Más De primera persona De singular Y el Lama El ya Es Tengo Li Uchtani Tengo Uchtani Uchtani El dual Con la terminación Alef y Nun De la palabra Uchtun Que es hermana Por lo que Lecamos el alef Y la nun Al final Sería Uchtani Sería dos hermanas Tengo dos hermanas Tengo dos hermanas Uchtani Entonces aquí viene el ejemplo Ejda huma Ejda huma Ejda huma Una de las dos Una de las dos Aquí iría el verbo Es Mudarrisatun Mudarrisa Mudarrisa Mudarrisatun Una de las dos Es maestra Wal uchra Y la otra Wal uchra Y la otra Mumarrida El mim está aquí arriba Un min Después otro Mim acá abajo Mumarrida Mu Ma Y la ra Tiene Shadda Mumarrida 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 Y la otra Es Aquí iría el verbo Es Mumarrida Mumarrida Es enfermera Entonces como es oración En tiempo presente Ya sabemos que el verbo Cero estar No se escribe Ejda huma Mu Dice entonces la oración Li uhtani Ejda huma Mudarrisa Wal uchra Mumarrida Vamos con la siguiente oración Número 2 Iznan Ejda huma Tengo Para cosas Ejda huma 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 El símbolo El símbolo del dual O del muzanna Sería el alef Y la nun Que nos indica Que son dos carros Indi Sayyaratani Tengo dos carros Indi Sayyaratani Ajá Como sayyara es femenina Carro es femenina Porque tiene lata marbuta Aquí Lata marbuta Cuando se une con el dual Se pone a lata normal Indi Sayyaratani Ejda huma Una de ellas Uno de ellos Nosotros en español es Masculino Pero en árabe es femenino Ejda huma Uno de los dos Ejda huma Hamra El color Hamra Que es rojo Para femenino Sería roja Hamra Y el masculino En árabe Del color rojo Es A ver si se acuerdan Ahmar 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 Y el femenino Sería Hamra Así que el número Lo colocamos En femenino Hamra U Ejda huma Ejda huma Ejda huma Ejda huma Hamra Y la otra O el otro Para nosotros en español Al sol Y la otra El último Ciremos Al otra Y la otra Y la otra Dejda huma Entonces el beidá es el color blanco, pero femenino, en masculino, se escribe abiadu, de femenino, abiadu, y el femenino de abiadu es beidá. Y como sayyara es femenina en árabe, el color va a ir femenino, beidá, wal-ukhra, beidá, el hamsa al final no se pronuncia, así que decimos beidá. Muy bien, entonces tenemos ya la segunda oración, lista. Ya se dice la oración, Oración número 3, Empezamos con la preposición, Y se puede empezar con la preposición cuando el sujeto está indeterminado, en este caso no tiene artículo, y se adelanta el predicado al sujeto. En nuestro pueblo, Karia es como un pueblo, ya hemos visto esta palabra, Y se agrega el posesivo na, que es nuestro. En nuestro pueblo, Y antes del posesivo, colocamos la i, al terminar la palabra karia ti. En nuestro pueblo, Hay madrasatani, Madrasa significa escuela, Y el alef y la nun, Dos escuelas. En nuestro pueblo, Hay dos escuelas. Madrasa es femenina, Así que vamos a empezar con ijda, En vez de ahadu. Entonces decimos ijda, Juma, Una, De las dos escuelas, Es mutawassita. Ijda juma mutawassita. 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 Es básica. Escuela básica. De primera vez, Y la otra, Thanawiyyatun. Thanawiyyya. Thanawiyyya. Thanawiyyyatun. Que sería secundaria. Cuarto y quinto año. Fikariyatun. Fikariyatina madrasatani, Ejda huma mutawassitatun, Walukhra thanawiyyya. Y la otra es secundaria. Arba'a. Número cuatro. Arba'a. Kataptu. Kataptu. El verbo kataba. Oración verbal. Kataptu. Kataptu. El sufijo verbal, Latakonaw de primera persona. Del singular. Kataptu. Escribí. Kataptu alyauma. Escribí hoy. Kataptu alyauma. Alyauma. Escribí hoy. Risala. Risala. Taini. Risala. Taini. Risala. Sería. Carta. Y la ya con la nuna al final nos da el mozanna o el dual. Ya que es el maf'ulubihi. Afectada por el verbo kataba. Donde recae la acción. Así que es maf'ulubihi. Mansubun. Y el mansubu. Habíamos dicho que no es el alef su símbolo. Sino el ya. Afectada por el verbo. Kataptu alyauma. Risala. Taini. Escribí hoy dos cartas. Ehdahuma. Risala. Es femenina. Tiene la ta. En vez de decir ahaduhuma. Decimos ehdahuma. Ehdahuma. Una de las dos. Es para. El verbo es. Ser o estar. Y el lam. Que es para. Li abi. Li abi. La va. Está aquí al lado de la ya. Li abi. Una es para mi padre. O al ujra. Y la otra carta. O al ujra. Li. Es para. La preposición li. El verbo sería entre las dos. Es para. Li. Sadiqi. Sadiqi. El ya. Que sería el posesivo mi amigo. Li sadiqi. Para mi amigo. Entonces tenemos ahí. La preposición li. Para. Más la palabra sadiqi. Que significa amigo. Sadiqi. Y el ya. Del posesivo mi amigo. Para. Mi. Amigo. Li sadiqi. Ok. Y la otra. Lissó. Y la otra. Y la otra. Li sadiqi. Li sadiqi. Sadiqi. La número. Cinco. 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 Ja'at. 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 Mudarrisani. Ja'at. Mudarrisatani. Ja'at. Mudarrisatani. Mudarrisatani. Sería maestra. El alef. Y la nun. El dual. Serían dos maestras. Ja'at. Y el verbo ja'at. Tiene la ta con su kun. Que sería el sufijo verbal. La ta con la. El su kun. Que sería el sufijo verbal. De. Del. Para ella. Ja'at. Tercera persona. Del singular. Femenino. Pero como habíamos dicho. Que el verbo. Si se escribe primero. El sujeto. Puede ir singular. Que venga después. O dual. O plural. En este caso. El verbo está en singular. Femenino. Y el sujeto. Está en dual. Ja'at. 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 Es venir. Vino. Mudarrisatani. Yadidatani. Ya. Di. Da. Yadidatani. El dual. Símbolo del dual al final. Alef. Ylanun. Ya que es el que realiza la acción. Fa'il. Marfu'u. Wa'alamatu rafi'uhi. Al-alif. Ya que es. Muthanna. Ja'at. Mudarrisatani. Yadidatani. Llegó. Llegaron dos maestras nuevas. Ehdahuma. Ehdahuma. Una de las dos. Li. Es para. Lissirati. Lissira. Sira. Significa entonces. Historia. Ehdahuma. Lissira. Una de las dos. Es para. Historia. Wal-ukhra. Y la otra. Littafsir. Wal-ukhra. Li. Para. At-tafsir. Littafsir. At-tafsir. Es. En este caso. La. Interpretación. Tafsir. En este caso sería. Littafsir. Al-Qur'an. Que son. Es la ciencia. Que va a estudiar. La interpretación. Del sagrado Corán. Littafsir. Fassarayufassiru. Tafsiran. Va a interpretar. Y buscar la explicación. De los versículos. Del sagrado Corán. De acuerdo. A. Los métodos. Utilizados. Para. Su interpretación. Entonces dice. Ja'at. Mudarrisatani. Jadidatani. Ehdahumali. Sira. En este caso. Cuando decimos. Sira. Es. Sira. Tunnaviyu. Que sería. La vida. Del profeta. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sira. Si es. Sira. Nabawiyya. Que es lo que más. Más. Estudia. Sira. Es historia. Wal-ukhra. Littafsir. Y la otra de. Tafsir. O interpretación. Del sagrado Corán. De las leyes del sagrado Corán. Aquí entre paréntesis. Tenemos. Al-mudakar. El masculino. Sería. Ahadu. Que ya lo vimos. Ahadun. Uno. Wal-mu-annath. Y el femenino. Eh-da. Eh-da. Que ya lo vimos. Que sería. El femenino. Que sería. Una.